¿Qué tal amigos de Legión Política? Yo soy Alfonso Mott. Nos encontramos el día de hoy a sábado 13 de enero del 2024. Antes de comenzar con la nota, si les gusta, por favor apoyarme con un like y compartir el video para que llegue a muchos más mexicanos. Pues comenzamos con la información del día de hoy, donde se prendió la mesa de Fórmula Noticias, donde salió Jesús Silva Herzog, furioso con Marco Cortés, y estalla en cadena nacional, si de por sí no levanta la campaña de Xochitl Galvez, con la burrada y hasta lo señalado por López Dóriga, este súper chayotero, como una pendejada más al tigre de la proposición, piden a gritos la renuncia eminente de Marco Conca de Caca Cortés al pan en vivo. No se lo pueden perder mexicanos, vámonos con el intro y comenzamos. Hemos informado mucho acerca de las declaraciones del líder nacional del pan, Marco Cortés, en donde le reclamaba al gobernador de Coahuila por no cumplir el pacto que tenía que ver, pues, con las elecciones y el reparto de posiciones en caso de que, en efecto, ganara su alianza. Y, pues, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se desvivió en descalificaciones en contra de Marco Cortés porque, sí, pues, siempre hemos sabido que, como parte de los pactos de las alianzas electorales, pues, también se acuerda el reparto de posiciones, pero hay posiciones que no deberían ser asignadas por el gobernador porque se supone que se trata de entes autónomos. Jesús Silva Herzog Marques, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido. Hola, Oscar. ¿Qué te parece? Pues, me parece escandaloso. Me parece realmente muy sorprendente, por una parte, el cinismo con el que se hace público este acuerdo, que es un acuerdo indefendible, y por el otro lado, la estupidez del dirigente de Acción Nacional. Yo creo que es esta combinación de cinismo y tontería, porque, como bien dices, en una alianza política, en una alianza electoral, se entiende que debe haber negociaciones antes de las elecciones para ver de qué manera, pues, se puede conformar un gobierno de coalición, en donde, pues, idealmente hay un programa común, hay una idea de cuáles son las prioridades que se deben atajar en el gobierno en el caso de ganar esa coalición. Y se entiende muy claramente que puede haber asientos en el gabinete dentro del Ejecutivo para que un aliado pueda tener la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Obras, de Turismo, en fin. Eso tiene toda la lógica democrática del mundo. Pero, como muy bien nos recuerdas, el reparto que se hace en este acuerdo firmado, que hace público Marco Cortés, está, pues, entregando plazas que no le corresponden al gobierno del Estado, que se entregan notarías, que hay compromisos para ocupar oficinas que tienen que ver con órganos autónomos. Y es precisamente lo que, en principio, está cuestionando la alianza opositora, que es lo que está haciendo el gobierno de Morena, que es usar las instituciones como patrimonio personal. De tal manera que me parece que lo que hizo Marco Cortés es indefendible por su cinismo, por la manera en que confunde la lógica de una alianza política en un contexto democrático. Y como creo que bien dijo el presidente de la República, el entender las elecciones como un botín político, yo creo que esto no solamente ameritaría el cabreo de la candidata presidencial, que fue lo que dijo, que estaba muy encabronada para usar sus términos, sino que creo que esto debe reexaminar cuáles son los liderazgos de la alianza opositora. Yo creo que Marco Cortés debería considerar la renuncia a su cargo porque creo que lo que hemos visto habla de una ausencia de claridad en lo elemental, qué es lo negociable y qué es lo no negociable en una alianza política. Yo creo que le hace un enorme daño a la coalición opositora y también resulta muy dañina la expresión simplemente de una inconformidad que no tiene consecuencias dentro de la alianza. Esta es una decisión que creo que muestra también la debilidad de la candidata opositora, pues que no es capaz de imponer una cierta conducta ética, una mínima conducta ética a los partidos que la están respaldando. Sí, porque a final de cuentas estos acuerdos se han sabido desde siempre. Todos lo sabemos que las notarías son regalos a los amigos, que el reparto de posiciones, incluso algunas que no deberían ser designadas desde el poder, han existido. Pero reconocerlo abiertamente, si lo dice cualquier hijo de vecino, pues está bien. Pero alguien que se dedica a la política, que debería de tener esa inteligencia de no revelar lo que no se debe revelar, pues ¿a quién estás beneficiando? Exactamente. Creo que podíamos haber especulado mucho de estos asuntos, que había negociaciones y acuerdos. Pero aquí el presidente de Acción Nacional nos presentó el papelito con las firmas, en donde están diciendo que se van a entregar al Partido Acción Nacional un número de magistraturas, de notarías, en donde claramente tiene que ver con un botín político, porque son posiciones autónomas que son un negocio para quienes puedan estar ocupando estas oficinas. Me parece gravísimo, creo que tiene toda la razón el presidente de la República en exhibir este acto, esta confesión pública del presidente de Acción Nacional. Y yo esperaría dentro de la coalición, dentro del Partido Acción Nacional, pues una reacción más firme frente a esto que, insisto, me parece escandaloso e indefendible. Sí, a confesión de parte, pues relevo de pruebas y ya se empieza a especular si en realidad Marco Cortés no está tratando de afectar a su propia candidata, ya muchos lo ven como algo que no puede ser accidental, sino, pues a lo mejor un fuego amigo que tiene que estar enfrentando Xochitl. Y tal vez lo que tú dices, ¿no? Debería haber un pronunciamiento tanto de Xochitl como de los mismos panistas. Muy enérgico. Yo creo que necesita una reacción a la altura de, pues del error y de la tontería del presidente de Acción Nacional. Sí, porque esto definitivamente marca una etapa en donde debería haber una consecuencia. Debería haber consecuencias, estoy totalmente de acuerdo. Ahora a ver si las soy. Jesús Gilba Gerson Márquez, muchas gracias, como siempre. Un gusto. El gusto es mío. Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon a Jesús Gilba Gerson, este chayotero que es colaborador de latinos y siempre atacando al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la doctora Claudia Sheinbaum, pero esta vez le da la razón, como debe de ser, al presidente y sobre todo este no estar de acuerdo de estas fechorías, de estas corruptelas, de estos acuerdos al oscurito cuando se están regalando plazas como si fueran unos mafiosos, estos sinvergüenzas de Marco Cortés y Xochitl Galvez. Como dice esta nota que encontré en el X, primer acto, el PRI y el PAN pactan para repartirse Coahuila. Segundo acto, Marco Cortés publica ese acuerdo. Tercer acto, niega Xochitl Galvez la candirrata de la proposición que se supiera de ese acuerdo, que no sabía nada, se hacía la tonta. Cuarto acto, asegura Marco Cortés que Xochitl sí sabía de ese pacto. ¿Cómo se llamó la obra? Xochitl es una corrupta y mentirosa. Y es que no nada más eso, mexicanos, este, mi padre Francis en su canal Legión Política y en Legión Vanguardia, así como mi canal Alberto Muth, han dado información de este pacto donde, este, realmente Xochitl está embarrada. Está la firma en ese, en ese pacto, en esa hoja que presentó en las redes sociales, este, Marco Cortés, donde está uno de sus allegados, de su grupo, de ese organismo o ese equipo de trabajo de porquería que tiene Xochitl Galvez. Ahí está la firma, ahí está la firma de ese secuace de Xochitl Galvez. Así que no se haga la mensa porque realmente ella, ella es una de las partícipes, es el maniquí, es la imagen, nada más la imagen de probable, reprobable realmente, de esta proposición. No hay ni cómo ayudarla porque realmente su campaña está yendo de picada. ¿Qué veinte, veinticuatro? O sea, todos los chayoteros, hasta los de Atípica TV, están temblando y pensaron cuántos millones han gastado, hasta latinos, intentando manchar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, inflando esta candirrata de Xochitl Galvez y Solita se desploma, Solita se va desplomando gracias a los que lo tienen, este, manipulando, que es Marco Cortés, Alito Moreno, Claudiquis González, este, y entre todos sus grupos de basura. Claro, Kenia López, que no anda una en las encuestas, ahí pueden checar, este, el video que les presentó mi padre hace como dos horas en Legión Vanguardia, donde el periodista le anda preguntando, ¿cómo ves estos pactos que están sucediendo en el PAN? Y está temblando, tartamudea, yo estaba buscando culpa para el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque solo tienen eso en la boca, al presidente, y como ven que no los pelan, no saben qué hacer. Y así lo mencionan los mexicanos, ustedes, que también participan en estos mensajes de X, el extinto Twitter, pues aquí está esta otra imagen, donde está el pacto que hace Marco Cortés por Coahuila y Xochitl Galvez en su bicicleta corriendo, diciendo como de que, yo no sé nada, mejor me largo, cuando realmente ya hemos demostrado, este, estas firmas que son de sus allegados de Xochitl Galvez. Clarines, que sí, que sí sabía, y como llamas a Marco Cortés, los priandejos y la priandejaron, jajaja, Xochitl Galvez, Marco Cortés y Alito Moreno son los más corruptos de la historia política del país. Berta Xochitl Galvez es corrupta y mentirosa, se niega rotundamente de estar informada, pero es un tal Tejeda, está en su campaña, quien también aparece su firma en sus documentos, que le crea su familia, tampoco le cree. Este, bueno, ese tal Tejeda es el que le estoy comentando, que está en su firma, y ese es el tal Tejeda, que si quieren checarlo en su canal Legión Vanguardia, ahí ha hecho varios videos de Gilberto Lozano, que este tal Tejeda, le marcó a Gilberto Lozano, ahí está buenísimo, búsquenlo en ese video, este, donde le pide hacer una colaboración con Gilberto Lozano, y Gilberto Lozano le dice, claro, claro que quiero hacer un debate con ella, pero no a puertas cerradas, y ese tal Tejeda estaba temblando y dice, no, es que, es que necesita ser a puertas cerradas, y blablabla, véanlo, está buenísimo ese video, no se lo pueden ver a los mexicanos. Pues, uno de los pocos comentarios, que son muchísimos, está, ni Judas se atrevió a tanto, ya la pendejé, blablabla, malísimos, atacaron con todo a Xochitl Galvez y a Marco Cortés, así que, así está la situación, mientras, realmente no nos hacen ningún favor, pero, que sigan así, luchando, contra corriente, porque no dan una, y mientras la doctora Claudia de Sheinbaum, en las encuestas, y en la popularidad de la gente, va al tope cada día, vez más. Eso es todo, pero, mexicanos, este, recuerden, les tenemos una cita, a las diez de la noche, en su canal, Legión Vanguardia, ese tema les va a interesar muchísimo, está muy bueno, no, no es que lo diga, pero sí, está muy interesante, del por qué, por qué, le tapan la boca a Xochitl Galvez, y sobre todo, a Típica TV, no se lo pueden perder, si les gustó mi video, por favor, apoyarme con un super like, compartir el video, para que lleguen mucho más mexicanos, y si no están suscritos a su canal, Legión Política, activa la campanita, para que les llegue una notificación de YouTube, donde subimos nuevos videos, todos los días, recuerden que ustedes tienen la última palabra, déjenme un comentario, yo les estaré leyendo, y nos vemos en una próxima transmisión, adiós.